Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Vence 094 Bueno, en esta ocasión nos toca nuestro primer partido de la Copa América Nuestro primer partido oficial, oficial con la selección peruana Este vamos a jugar al titular, ahí están los gemelos Vence Buenos días contra México, ahí está Chicharito y Farfán como pueden ver Cuando vamos a comenzar el partido a ver que tal nos va Bueno, ahí como van a ver, me marcarían a darnos las instrucciones a ver que nos dicen Hagan lo que saben hacer y no piensen en otra cosa que no sea la victoria Esperemos que Vargas nos den su mejor esfuerzo Bueno, nos está indicando ahí que todos vamos a ser defensivos Y tratar de dar a Vargas para que crea el juego Bueno, comenzamos No, nos está indicando ahí que todos vamos a ir, me marcarían a darnos las instrucciones a ver que tal nos va Bueno y como pueden ver ya vamos a comenzar El objetivo es darle a Vargas por la banda izquierda Vamos a ver que tal nos va Bueno aquí estamos también con nuestro analista Como siempre Álvaro Vallejos ¿Qué opinas sobre este primer partido de Copa América? Bueno muchas gracias a tu nuevo Adar Benzel Un lindo partido para la parada y comentar contra México Y que más que hacerlo con tu selección nacional Un sentimiento, una pasión Pero ahorita tengo que concentrarte porque México es cualquier cosa Bueno acá vamos a pedir la pelota a ver si nos lo van a dar A ver ahí la toma Benzel A ver no ubican nada, lo vi a Jefferson A ver lo manda Corrayé, a Jefferson pero no llega Otra vez la chapa vence, la chapa vence para de media distancia Pero no la defensa bien parada de México Otra vez le dan a Benzel Benzel para Pizarro, Pizarro le hace una pared a Benzel No, si A ver si le devolvimos a Pizarro Puede cabecear Pizarro, puede ser gol Por poquito Se juntar los cinco fantásticos Pero no se puede hacer nada A ver puede ser otra de gol A ver la luchamos todas A ver ya, hoy no salió Saque de banda A ver acá vence la pide A Benzel lo vio a Pizarro Puede ser fácil, a ver Pizarro acá Otra vez practica media distancia No, la defensa Parece que no le doliera Los defensas de México Los pelotazos de Benzel Ahí Giovanni Ossant sabe que trata de hacer ahí Pero la defensa bien parada Pero no, Raúl Lorozco cobra falta Ahí está, mira esa seriedad El peruano marcando muy bien a Giovanni Vuelta Tira libre a favor de México Ahí tratan de despejar muchachos Despejen, despejen A ver, ahí está Benzel bien Luchando todas ¿Qué opinas sobre este nuevo ajodo en promesa? Álvaro Bueno, hay un Benzel Se habla de últimamente en el fútbol europeo Dicen que va bien en una atlética Pero no se le da muchas chances Por su joven Pero en la selección se la rompe Nada más que se le pide A ver, tiro de esquina Otra oportunidad para Benzel A ver si puede meter un segundo doble de cabeza Pero no otra vez la defensa de México A ver, la lucha Benzel Pero no, se pasó el largo Pero a ver, acá le dan pase A ver si le pueden dar pase Alguien que se muestre No se muestra A ver, le damos pase corto ahí a Farfán Farfán medio que nos vio Le damos, le devolvemos a Farfán ¿Puede ser gol? No A ver, Benzel le engancha No sabe para qué lado ir Cambia de banda A ver, la pide otra vez A ver quién sube A ver, la huyó La pared ¿Puede ser gol? No, Pizarro quiso hacer una de más Ahí pueden ver la repetición Una gran jugada Otra vez formada por los cinco fantásticos Y ahí Pizarro quiso meter una especie de gol Con taquita Pero no le salió A ver, ahora ha cambiado Margarina ha cambiado su táctica Ahora vamos a ser más ofensivos Vamos, jugador objetivo Pizarro A ver, otra vez Comenzamos Lo voy a chicar Vamos a tratar de poner nerviosos a los mexicanos Ahí va Chicharito Primero hace Chicharito Pero no A ver, acá le buscan a Benzel Le dan pase a Benzel A ver quién sube A ver si vemos a alguien Lo vimos Ahí está Pero no Se le pasó la pelota por la espalda A ver, el saque de banda Juego de Perú México parece que estará algo nervioso A ver, la pedimos por acá A ver si se pueden cambiar de banda A ver, centran Quizás los centran No había nadie A ver, buen marcaje Otra vez Benzel A ver, quiénes lo podemos dar Lo vi a Jefras A por Jefras No le leyó la jugada A ver, ahí va El hermano de Giovanni Va Jonathan Lleva uno Pero ahí está otra vez la defensa Y ahí está Benzel Para guardar Ahí va Benzel Se lleva uno Se lleva dos Puede ser ¿Por qué no? No, otra vez la defensa Pero ahí está Benzel Poniendo la pierna firme A ver, acá lo vieron a Benzel No, se le pasó a Benzel Se emocionó Benzel Pero ahí está otra vez Cerrando con la pierna firme Benzel Pero no A ver si lo podemos hacer esta vez Está muy emocionado Benzel Primera Copa América De entenderlo Bueno, lo acaban de cambiar Bueno, hizo un gran partido Ahora vamos a ver Si esto termina jugando De Perú Un casi gol de Guerrero Casi Ahora vamos a ver Si acá puede ser un gol No A ver otro nuevo centro Pero parece que Posición adelantada de Pizarro Bueno, amigos El partido contra México Lo ganamos en penales Fue unos penales emocionantes Pero lastimosamente Mi cámara No le alcanzó Su suficiente espacio En la memoria Bueno, y luego En cuarta de final Jugamos contra Estados Unidos Nos derrotó en penales Bueno, amigos Así como pueden apreciar Ahí está la tabla De la Copa América Le ganamos a México Luego venimos contra Estados Unidos Y como pueden ver Luego Estados Unidos Le ganó Sorpresivamente Argentina 2 a 1 Y luego le ganó 1 a 0 a Chile En la final Y Estados Unidos Se hizo con la Copa América Y bueno Eso es todo No olviden suscribirse Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video